La Lucha Libre Me sentía confiado honestamente, el peso no lo es todo, vale más la juventud y la agilidad Pero esta vez me rindió bien y me ganó de cabrones Aquí está el resultado de la gente que le agradó nuestro trabajo Les agradezco mil gracias y que cada una de estas monedas y billetes yo se los multiplique Bravo Candelo Qué gran lucha, qué gran lucha La Arena 23 sigue dando buenas funciones Ustedes fueron el botón de esta camisa Qué buena lucha, qué gran lucha, esta va para la lucha del año también Y bueno, usted Canelo ya, muy practicante caroche Ni modo amigo, ya habrá otra posibilidad y vamos formando Así es, gracias Goliat, gracias Goquinero por darse cita y por cubrir este evento Bendiciones para todos y nos estamos viendo próximamente en sus arenas Si así te los permite Y si a ustedes les gustan contratar el trabajo de su servidor Gracias, gracias Venga Canelo, 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 Canelo Bravo